Ciudadanos solidarenses, es esta noche una cita con la transparencia y con la rendición de cuentas. Los principales logros alcanzados en los recientes 12 meses han sido posibles gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno. Hoy puedo informar que Solidaridad es un municipio limpio, es un municipio bien pavimentado y sobre todo es un municipio seguro. Y esto es gracias a usted, señor Gobernador. Los habitantes de este municipio se lo reconocen y se lo agradecen. Todos nosotros, los que amamos Solidaridad, todos los que amamos Quintana Roo, creemos que el trabajo es la herramienta para transformar nuestra realidad, codo a codo, sin espacio para los enfrentamientos o los protagonismos.